¿Qué es la Carta de la ONU? Es importante saber que México es uno de los 51 países que fundaron la Organización de las Naciones Unidas y que hoy con 193 Estados miembros reúne a casi todos los países del mundo con algunas muy contadas excepciones y casi todas por alguna coyuntura histórica o política que tendría que eventualmente resolverse. Aunque se firmó el 25 de abril del 45, la fundación formal de las Naciones Unidas se daría hasta que hubieran ratificado los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, Rusia, en aquellos entonces la URSS, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y China. Y esto ocurrió hasta el 24 de octubre de 1945 y por eso es el 24 de octubre cuando se celebra el Día de las Naciones Unidas. Hay que tener en mente que la ONU se crea en una lógica de una postguerra con 60 millones de muertos o más probablemente. Y entonces el propósito fundamental era pues eso, mantener la paz. Los otros temas pasaban a un segundo orden y solo con el paso del tiempo se han podido consolidar los otros grandes propósitos que ya se intuían en los artículos primero y segundo de la Carta de la ONU, sobre todo el gigantesco desarrollo en materia de derechos humanos. Hay que tener en mente cómo el primer instrumento internacional, no tratado, pero instrumento internacional, que delinea cuáles son los derechos humanos que tendrían que privilegiarse en todo el mundo y la creación del sistema internacional de los derechos humanos se da en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, con gente extraordinaria como Eleanor Roosevelt, como Charles Malik, como Kazan, como Santa Cruz, como el propio Humphrey y algunos otros que desarrollaron esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene seis órganos principales y cada uno de estos órganos principales en Naciones Unidas tiene algún cometido importante, el secretario general con su función diplomática, la Corte Internacional de Justicia resolviendo sin que se acuda a la violencia, conflictos internacionales, la Asamblea General como órgano deliberativo, el Consejo de Seguridad que funciona en muchas ocasiones de manera eficaz. Claro, por eso a partir de 1947 la Asamblea General decidió que se festejaría el 24 de octubre de cada año el Día de las Naciones Unidas. Podríamos pensar solamente en las cosas que oímos, en las cosas en donde la ONU falla, sin embargo me parece que los logros que también ha tenido la Organización de las Naciones Unidas de 1945 son absolutamente innegables. Entonces la Asamblea General resolvió que el Día de las Naciones Unidas tendría que festejarse en todo el mundo y busca en una resolución de la Asamblea General que en todos los países se celebre de una manera especial. Y yo dije, bueno, ¿y qué hacemos en México cuando menos desde la perspectiva oficial para festejar el Día de las Naciones Unidas? Y bueno, si uno busca a lo mejor cuáles son los días festivos, pues en la Ley Federal del Trabajo no aparecerá como día festivo el Día de las Naciones Unidas. Y sin embargo hay una ley, una ley con la que a lo mejor no estamos familiarizados, que se llama la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que es una ley de 1984. Y esta ley sí que dice en su artículo 18 que el 24 de octubre es un día donde se festeja las Naciones Unidas y que el 24 de octubre todos los edificios públicos, incluyendo escuelas, hospitales, etc., etc., tienen que tener las banderas izadas hasta arriba, no mediasta, no sin banderas, sino con la bandera izada en señal de festejo, por lo que significa la Organización de las Naciones Unidas. Habrá entonces que festejar el Día de las Naciones Unidas cuando, como hoy, estamos viendo los temas de hambre, de impunidad, de violencia, de injusticia, donde a veces los países poderosos abusan de ese poder por encima de los países que los son menos, cuando hay un golpe de Estado en Burkina Faso, cuando hay una ilegal invasión a Ucrania por parte de Rusia, cuando hay conflictos muy serios entre China y Taiwán, lo mismo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Yo diría que sí, yo diría que sí porque cuando hablamos de la ONU tendríamos que ponernos en un ambiente razonable y no caer en los extremos. Los extremos suelen ser de los que son pesimistas y que dicen, no, la ONU no sirve para nada, igual que el derecho internacional, lo cual no es cierto. Hay muchas ocasiones donde la organización puede lograr cometidos importantes, lo mismo que el derecho internacional. En el otro extremo están los optimistas ilusos que dicen, no, el derecho internacional y la Organización de las Naciones Unidas resuelven todo. Tenemos que entender que hay cosas que puede resolver el derecho internacional y cosas que puede resolver la Organización de las Naciones Unidas, pero que depende de la voluntad política y del juego de los factores reales del poder, del real politique entre estos lugares hegemónicos. Y entonces, a pesar de que tiene algunos defectos y que ha tenido algunas fallas históricas, me parece que las Naciones Unidas es la institución multilateral que alienta la fe en el bien común de la humanidad. Una institución que, sobre todo a través de la Asamblea General, propicia que aquellos que tienen enemistades, que tienen problemas, se encuentren un lugar en donde pueden estar en el mismo cuarto dos jefes de Estado, jefes de gobierno, que normalmente no tendrían ningún vínculo de contacto. Y estos simples encuentros pueden resolver problemas y evitar guerras. Lo mismo lo que hace la Corte Internacional de Justicia con sus 15 jueces ubicados en la Haya. La ONU es una institución que cotidianamente lucha por construir la paz, la prosperidad en el mundo, y se constituye como un símbolo de esperanza, como lo definió recientemente Antonio Guterres, el actual Secretario General de Naciones Unidas. Es mucho más fácil hablar de las carencias. Se habla de la ONU cuando las cosas no funcionan, cuando se viola el derecho internacional. Y no se habla de los muchísimos casos en donde se puede, a través de misiones de paz o cualquier otro mecanismo, tener éxitos extraordinarios en salvaguardar la paz, la prosperidad en el mundo. No importa en qué ámbito del derecho internacional en todos la ONU ha sido partícipe en el desarrollo desde 1945 de esta prosperidad internacional, no importa si es compra-venta internacional de mercaderías, reconocimiento y regulación de los derechos humanos, resolución de controversias, desarrollo de instituciones multinacionales, e incluso el surgimiento de nuevos países, como en el caso de Timor Oriental. La ONU representa el anhelo de lograr un bien común universal. Sus fallas son las nuestras, las de nuestros estados, que a veces no tienen voluntad política para arreglar. Pero me parece fundamental que en el seno de Naciones Unidas se pueda pensar en que hay metas comunes a la humanidad, en términos de justicia, de empatía, de solidaridad, de derechos humanos, y reconociendo la dignidad de todas las personas, de todas las personas sin discriminación. Antonio Guterres decía que la ONU es un producto de la esperanza y es la decisión de buscar más allá del conflicto. La ONU tiene en su seno, en su andamiaje orgánico, en sus órganos principales y subsidiarios, y en los tratados y en su soft law, la forma de promover estos anhelos para erradicar la pobreza extrema, para reconocer la dignidad de las personas, mantener la paz, reducir las inequidades y rescatar los objetivos de desarrollo sostenible. Digo que el 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, no es un día para pensar que la ONU es perfecta, que es el remedio para todo, sino para reconocer lo mucho que hay adelante por trabajar y para celebrar, pero para buscar objetivos comunes, respetuosos de la dignidad de la persona sin discriminación, y que puedan promover la solidaridad entre sujetos internacionales y entre personas. Y para poder reafirmar entonces esos propósitos que la Organización de las Naciones Unidas se ha planteado. Por eso, feliz Día de las Naciones Unidas. Gracias por ver el video.